El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. El orgullo es difícil de evitar. El pecado del diablo fue el orgullo. Y él quiere que todos seamos orgullosos y pensemos que podemos solos. El orgullo va antes de la destrucción y un espíritu de altivez antes de la caída. Y yo amo esto, Santiago 4.6. ¿Alguna vez ha tratado realmente, se ha esforzado en la vida para que pase algo y no importando lo que haga es que no iba a pasar? Y estaba seguro que era el diablo que se oponía. Sí, bueno, he pasado por eso. Yo traté de cambiar a David, intenté hacer crecer el ministerio, intenté tanto cambiarme a mí misma. Porque yo quería ser dulce, quería ser amable, quería ser buena. Y parecía ser que cuanto más trataba, peor reactuaba. Y realmente pensaba que era el diablo. Pero Dios me mostró a Santiago 4.6. En la amplificada dice, pero él nos da más y más gracia. Y luego entre paréntesis dice, poder del Espíritu Santo. Vea, la gracia es favor y merecido, pero no es solo favor y merecido. Es poder del Espíritu Santo para hacer a través de usted lo que nunca pudo solo. La gracia le permite hacer con facilidad lo que nunca pudo hacer por sí mismo con cualquier nivel de empeño o esfuerzo. Déjeme repetirlo. La gracia permite que haga fácilmente lo que nunca pudo hacer por sí mismo con empeño y esfuerzo. Yo no me puedo cambiar. Yo quiero cambiar y puedo estudiar en el área donde tengo problemas, pero en ese punto tiene que ser el Espíritu Santo. Dios nunca le ha pedido que haga algo que no puede hacer. Yo no puedo cambiar a otra persona. Puedo orar por ellos. Yo puedo ser un ejemplo para ellos, pero no puedo hacer que cambien. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer que mi ministerio crezca. Yo tuve una visión hace 40 años para hacer lo que hago ahora. Y mire, por 20 años hice pequeñas reuniones de 10, 20 personas. Mire, si llegaban 100 personas, pensaba que era un éxito total. Dios mío. Recuerdo una reunión donde llegaron 9 personas y yo había traído a 5. Es que hay que pagar el precio, ¿verdad que sí, Pastor Tommy? Y uno tiene que probar que es fiel. Y si es fiel en cosas pequeñas, algún día, algún día, y Dios no le dice a uno el día, algún día estará a cargo de mucho más. Y yo tenía una visión grande de ministrar a miles y miles de personas. Y recuerdo un día que el Señor me dijo, si te pido que vayas al río y que le ministres a 50 indigentes, ¿por el resto de tu vida lo harías? Eso no cuadraba en mi sueño de multitudes. Y tuve que pensar eso bien y le dije, sí, lo haría, si supiera qué es lo que quieres que haga. Ahí mi ministerio empezó a crecer. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Mire, su relación con Dios es más importante que lo que sea que usted cree que quiere que Dios haga por usted. Déjeme darle algo que hacer. Solo trate por, digamos, por un mes. No le pida a Dios nada. Solo adórele, ámele, dele gracias, y dígale, si nunca recibo nada más de ti, eres mi porción y más que suficiente. No le sirva a Dios solo porque tiene cosas o necesita que Él haga cosas que usted no puede hacer. ¡Vamos, Joyce! Tenemos que amar a Dios porque es maravilloso, Él es digno, es asombroso. ¡Es increíble! ¡Qué privilegio es ser invitado a una relación con Dios! Pero yo quiero, pero yo necesito, pero yo quiero, pero yo quiero. Sigamos a ver el tema del egoísmo. Solo por unos minutitos. Juan 12, 24. Ahora, vamos a entrar en cosas serias aquí. Sí, verdaderamente les digo que a no ser que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanecerá solo. Pero si muere, producirá muchas semillas. Bueno, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Dios, alguien tuvo que ser el primero y Él dijo, yo lo haré. Amén. Esto quiere decir que si no morimos al yo, porque el yo nunca va a morir, el egoísmo no va a morir, nuestra carne siempre va a tener egoísmo en ella, pero si el amor que está en nosotros, si podemos trabajar con Él y pedirle a Dios que obre en nosotros y lo estudiamos, oramos por esto, lo practicamos hasta que se haga más grande que el egoísmo, ahí Dios puede usarnos. Pero a no ser que muramos a nosotros. ¿Y qué significa? No significa que nunca podrá hacer lo que quiere. Eso no significa que nunca va a divertirse ni tener cosas lindas. Morir al yo simplemente es que va a ofrecerse a Dios y va a hacer lo que Él quiere que haga, no importando cómo se sienta. Amén. ¡Bien! ¡Bien, Dios mío! ¡Amén! ¿Cómo oró Jesús? Padre de ser posible, quita esta copa de mí. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Uno puede orar que Dios le saque de situaciones, orar que Dios le aleje de cosas. Uno puede orar que Dios le dé un trabajo que esté lleno de cristianos en vez de incrédulos a quien puede servir de ejemplo. ¡Ja, ja, ja! ¿Necesito repetir eso? Bueno, soy la única creyente en mi trabajo. Bueno, dele gracias a Dios que está ahí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no que le pidió a Dios que la usara. ¡Mire, le pidió a Dios que la usara! Él lo intenta y quiere salirse porque no es cómodo. ¡Bravo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me estoy divirtiendo más de lo que debería! ¡I'm having fun with you, too! El poder de uno. Yo soy una, usted es uno. Pero es inimaginable lo que una persona que está dispuesta a ser obediente a Dios puede hacer para ayudar a la humanidad. ¡Una! Romanos 5, 19 dice, pues así como por la desobediencia de uno, hablando de Adán, muchos fueron hechos pecadores, Adán no nos dejó un legado muy bueno. Así también, por la obediencia de un hombre, Jesús, muchos serán hechos justos. Por un hombre, todos somos pecadores. Por un hombre, todos fueron hechos justos. ¡Wow! Hitler se dedicó a una causa que trajo una increíble destrucción a millones. William Wilberforce estaba dedicado a una causa que liberó a Inglaterra de la esclavitud y trajo la igualdad a todos. Ellos dieron su vida por algo. Él dio su vida por algo que importaba. Marcos 8, del 34 al 35, en la amplificada, dice, y Jesús llamó a él, a la multitud con sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir tras mí, que se niegue a sí mismo. ¡Oh! No nos gusta eso. Olvide, ignore, repudie y piérdase de vista a sí mismo y a todos sus intereses. Levante su cruz y únase a mí como discípulo en mi grupo y sígame. Bueno, yo no pensé recibir muchos amenes ahí, pero lo dice la Biblia. Suena como si fueran a tener una vida miserable, ¿verdad? Olvídese de sí mismo, piérdase de vista, pierda de vista sus intereses, bla, 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 bla. Pero le voy a decir lo que conseguirá. Dejará de cuidar de sí mismo. Y en lugar de intentar cuidar de sí, cuida a otras personas. Y ahí Dios cuida de usted. Y yo sé de lo que estoy hablando. Se supone que deben oír a personas mayores que saben algo que usted no sabe. Amén. Miren, yo lo he pasado. Oigan lo que le digo. Tal vez le ahorro unas vueltas. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué cuando está en un lío y no puede ayudarse? Pero sí puede ayudar a otra gente. Dios le ungirá para sacar a otro del mismo lío en que está, pero no le ungirá para ayudarse. ¿Sabe por qué? No somos llamados a nosotros, sino a otros. Esta es la semilla que siembra. Se deposita a sí mismo con Dios y dice, estoy en tus manos. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dio su último suspiro. Bueno, no le fue tan mal. Él resucitó de entre los muertos. Arrebató las llaves del infierno y de la muerte de Satanás. Subió a lo alto. Se sentó a la diestra del Padre. Esperando allí hasta que sus enemigos sean hechos el estrado de sus pies. Amén. En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos yo pongo mi vida. Y luego, uno se compromete con Dios, sigue adelante, ayuda a otros. Es la parte que la gente olvida, vea. Romanos 30, no Romanos, perdón. Salmo 37, 3. Bueno, del 1 al 2 dice, no te inquietes por los malhechores porque pronto serán cortados como la hierba. Y dice algo más de los malhechores y la gente malvada. No se preocupen por ellos. Y luego dice qué hacer mientras Dios se ocupa de ellos. Dos cosas, confía en Dios y haga el bien. Quizás notó a unas personas por aquí con camisetas que dicen, confía en Dios y haz el bien. Penny se puso una. Mire, eso es algo grande para mí. Creo que la gente confía en Dios. Ellos oyen esa parte todo el tiempo de desatar la fe y confiar en Dios, pero no oyen la parte de hacer el bien. Mire, usted entréguese a Dios y siembre la semilla para su cosecha, ayudando a otros. Usted no puede ayudarse a sí mismo, pero puede ayudar a otro. Y esa es la semilla que Dios usa para traer una cosecha de ayuda a su vida. Yo no sé cómo decirlo más claro. Que no hay nada mejor para usted cuando está sufriendo que ayude a otro. Y mire, la gente piensa, bueno, todo lo que está diciendo en este estudio es que hagamos actos de bondad espontáneos y que tengamos amor y seamos buenos, pero tengo problemas. Y yo les digo, nunca se les van a ir. Porque si no entiende esto, vuelvo el año que viene y predico el mismo mensaje. Lo puedo hacer año tras año tras año hasta que entiendan que tengo la razón. Olvídese de sí mismo, por favor. Entréguese a Dios. Diga, Dios, haz lo que quieras conmigo. Yo estoy cansado de estar enfocado en mí mismo. Es que eventualmente me harté de mí misma. Yo solo pensaba, tengo que hacer algo en mi vida, aparte de mí, que de mí, que de mí, que de mí, que de mí. Mire, cuando yo estaba tratando de que todo pasara, cambia a Dave, cambia a mí, que crezca el ministerio, pensé que era el diablo el que se oponía. Y fíjese, Dios me guió a Santiago 4.6, pero Él nos da más y más gracia al poder del Espíritu Santo. Para vencer todas nuestras tendencias maléficas, oiga, Dios, Dios, no el diablo, Dios se opone al orgulloso. Pero da gracia a los humildes. Así que, mientras yo intentaba hacerlo por mí misma, Dios se me oponía a mí. Él no iba a dejar que pasara, porque Dios quiere que nosotros le demos a Él el crédito por cada victoria que tenemos. No porque Él lo necesite, pero nosotros sí. Debemos hacerlo. Déjame decirle algo. Yo soy tan temerosamente consciente de lo que no soy. Y yo sé que estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Y yo tengo un temor reverente de Dios. Y yo creo que todos debemos tener eso. Yo nunca quiero hacer nada que le haga daño a una persona a quien Dios me ha permitido ministrarle. Y yo sé que tengo que permanecer en el camino angosto. No puedo hacer todo lo que quiero. Y yo me he comprometido. Y ya estoy en mi última vuelta. ¿Sabían ustedes que con tan... 16 meses tendré 80 años? Sí. Mire, si uno se la pasa con Jesús, siempre se mantendrá joven. Amén. Así que si está tratando de hacer un montón de cosas por su cuenta y trata de cambiar a alguien y a sí mismo... Ay, tiene todo eso en la basura. Olvídese de sí mismo, pierda de vista de sí mismo y de sus intereses. Y le cuento algo antes de acabar. Al decirles todo lo que les digo, lo que quiero es animarles a que saquen tiempo para cuidar de sí mismos. Y parece como que estoy diciendo algo totalmente opuesto a lo que estoy diciendo. Pero al decir que se cuiden, yo no hablo de que trate de conseguir todo lo que quiere. Me refiero a cuidar de su propia salud, cuidar de su propia mente, cuidar de sus emociones, acordarse de divertirse, de ser un poquito liviano, de reírse. Por eso es tan malo estar lleno de odio y amargura y toda esa basura siempre. Porque le roba toda la alegría y toda la paz y se convierte en un viejo arrugado, un anciano o anciana. Así es. No llegue al final de su vida cargado de remordimientos. Yo estoy feliz con lo que dejo. Estoy contenta de haber hecho lo que he hecho. Y he cometido errores por el camino. He trabajado demasiado a veces y hasta me enfermé yo misma. Y la mayoría no lo saben, pero tres años atrás, cuando estaba aquí, no sabía si iba a poder hacer esto. Estaba acostada en un sofá arriba, entre sesiones. Tenía fatiga severa, suprarrenal. Es que estaba muy enferma, muy enferma. Y yo me sentaba por allí. Ginger estaba haciendo todos menos la prédica. Y yo es que, yo no sabía si podía seguir o no. Y Dios me dio la gracia. Algunos me ayudaron, se enteraron de lo que me pasaba. Y me dijeron, tienes que reposar 18 meses. Y saben lo que dije, ¿qué hace uno cuando reposa? Pues, ese era el problema. Ese era mi problema. No era un ser humano, era un humano haciendo cosas. Mire, ahora he aprendido a divertirme, descansar. Cuídese de sí mismo. Yo hago ejercicio, tengo un entrenador, entreno tres veces por semana. Y antes de estudiar para predicarles, yo cuido de mi propio crecimiento. Me levanto cada mañana y lo primero que hago es tener tiempo con Dios. Y le cuento, yo no salgo de ese lugar hasta que crea que puedo actuar como cristiana. Miren, ¿me están oyendo? Métase en un lugar y busque a Dios y no salga hasta que crea que puede actuar como un cristiano. Miren, si es bueno solo con la gente que es buena con usted. ¿Cuál es el galardón en eso? Un incrédulo lo puede hacer. Llénese cada mañana antes de salir de la casa. No salga de la casa con el tanque vacío. Ay, yo no tengo tiempo para eso. Usted no tiene tiempo para no hacerlo. Así que vivir una vida no egoísta no significa que nunca haga nada por sí mismo. Eso significa que no estás enterrado en sí mismo. Usted no es la única cosa en su vida. Haga que el amor sea la prioridad. Viva una vida balanceada y ponga atención al Espíritu Santo. Así que aquí está, tiene una vida para vivir y una para dar. ¿A quién se lo va a dar? ¿Va a dar su vida para ayudar a otros? ¿Está listo para ser un verdadero cristiano? Bueno, voy a cerrar con esto. Juan 21, del 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman estos otros? Sí, señor, él dijo, tú sabes que te amo. Y Jesús dijo, bueno, alimenta mis corderos. De nuevo, Jesús dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él dijo, sí, señor, tú sabes que te amo. Y Jesús dijo, bueno, apacienta mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas a mí? Y Pedro se hirió porque Jesús le preguntó por tercera vez, ¿me amas a mí? Y él dijo, señor, tú sabes todo, ¿sabes que te amo? Y Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, déjenme darle lo que creo que la traducción más moderna de eso sería. ¿Tú me amas? Sí, señor, ¿sabes que te amo? Pues entonces ayuda a alguien. Tommy Barnett, ¿me amas? Sí, señor, tú sabes que te amo porque sigues haciéndome la misma pregunta. Pues ayuda a otro. Por tercera vez el señor le pregunta, ¿me amas a mí? Y todos vamos a decir, sí. Pues entonces salgamos por esas puertas y compruébenlo. Vamos todos a estar de pie. Padre, gracias por la palabra que nos has dado hoy. Te amamos tanto. Vamos todos a orar juntos porque quiero asegurarme de que nadie salga de aquí si no ha recibido a Cristo como su salvador. Así que oremos juntos. Todos digan, Padre Dios, yo te amo. Jesús, yo creo en ti. Yo sé que soy un pecador. Perdóname por la forma en que viví en el pasado. Perdóname. Límpiame. Yo te quiero en mi vida. Yo me rindo a ti. Que se haga tu voluntad, no la mía. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a ser obediente a ti. Enséñame. Ahora sí creo que soy salvo. Y que voy rumbo al cielo. Pero yo quiero ser obediente a ti mientras hago el viaje. Gracias por amarme. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video